El lunes 3 de diciembre, tan solo unos minutos después de las 7 horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su primera conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. A unos días de cumplirse 100 días de gobierno, algunas de las mañaneras de López Obrador han causado controversia, más por los hechos registrados que por el contenido del mensaje. Un inesperado asistente previo al inicio de la conferencia del 24 de enero, un gato logró meterse debajo de la tarima donde el presidente rinde sus discursos. Los trabajadores de Palacio Nacional no se sorprendieron ni intentaron sacar al animal pues, dicen, son comunes en el lugar. Video un gatito fue el invitado inesperado a la mañanera de AMLO Nación Los trabajadores de Palacio Nacional no se sorprendieron, ni intentaron sacar al gato pues para ellos es normal otro inesperado asistente en la conferencia del 28 de enero. El comunicador Nino Canún tomó el micrófono, y agradeció a López Obrador que dejó de estar vetado en los medios de comunicación. Luego de varios minutos, Canún volvió a tomar el micrófono para agradecer a López Obrador, hecho que fue abucheado por los periodistas que asisten diariamente a las mañaneras. ¿Falsos periodistas? Durante la conferencia del 5 de diciembre, un hombre que se identificó como Rodolfo Macías Cabrera, periodista del periódico San Antonio Neuspaper, manifestó expresiones de inconformidad frente al presidente López Obrador. Luego de pasar tres filtros para ingresar a la mañanera de ese día, Macías Cabrera pidió al presidente de México no trabajar con la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Tras el incidente, López Obrador refirió que revisaría su seguridad. Un día antes, una mujer identificada como María Arredondo Bernal, también burló los filtros de seguridad, al equipo que cuida al presidente, y al final de la conferencia se plantó frente al presidente para solicitarle ayuda para los indígenas. Niños reporteros En la conferencia del 7 de febrero, el presidente se sometió a dos preguntas de niños reporteros del proyecto Radio Aventureros. Al ser cuestionada por la prensa de cómo logró ingresar, la mujer no quiso responder. A ver, los dos niños, dijo el mandatario a los menores reporteros, quienes al igual que todos los representantes de los medios de comunicación levantaron la mano para hacer una pregunta. Video niños reporteros cuestionan a AMLO en la mañanera Nación integrantes de Radio Aventureros preguntaron sobre el incremento de desapariciones de menores, y la fuga de cerebros jóvenes en México alerta sísmica durante su conferencia del 21 de febrero. El sonido de la alerta sísmica interrumpió el mensaje del presidente, quien pidió abandonar el salón de sorrería. Justo cuando se abordaba el tema de la Guardia Nacional, se escuchó la alerta sísmica y entre los presentes se comentaba el sonido, por lo que el mandatario invitó a los presentes a salir con cuidado, en tanto que él también desalojado del lugar. Artículo suena alerta sísmica en Palacio Nacional Durante conferencia de AMLO Nación el presidente solicitó a los presentes abandonar con cuidado el salón tesorería. En tanto que él también desalojaba el lugar trolleo a Peña Nieto al señalar en su conferencia del 21 de febrero que presentaría el informe contra el robo de combustible. El presidente señaló que comenzaron el plan hace 12 meses, pero al darse cuenta de su error, rectificó que fue hace dos meses. Bueno, ánimo, declaró el mandatario entre risas. Parecen dos años, no, un año, menos. Les ponen sillas luego de permanecer hasta más de una hora de pie, a los integrantes del gabinete que acompañaban al presidente López Obrador a sus conferencias matucinas les pusieron sillas para sentarse. A través de redes sociales, usuarios exhibieron el cansancio de algunos secretarios de Estado durante las mañaneras. Cargó con el grillete en la conferencia del 18 de febrero, en la que anunció que las Islas Marías se convertirían en un sitio cultural, el presidente cargó con un grillete para firmar el decreto. Una porra grosera en su conferencia del 28 de febrero, López Obrador dijo entre risas que el gobierno no tiene sindicatos, el gobierno no tiene partido y recordó una porra grosera de los Pumas. Aunque no la pronunció, esta es la porra a la que hizo referencia el mandatario de México, el Puma no tiene mujer, el Puma no tiene marido, pero tiene un hijo puto que se viste de amarillo. ¿Cuántos bienes tienes tú? En la mañanera del 6 de febrero, el presidente López Obrador fue cuestionado por los bienes que poseen los funcionarios, y por los errores al presentar la declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública. Ante los periodistas, López Obrador hizo pasar al Ramírez Cuevas, y le preguntó sobre los bienes que posee, a lo que el coordinador de prensa respondió que hizo su declaración y pero había un problema técnico. Específicamente en el caso del coordinador de prensa de presidencia. A ver, ¿cuántos bienes tienes tú? Guión un solo vehículo y estoy pagándolo todavía a ver, pero que más, nada más, dialogaron entre carcajadas. Jesús Ramírez Cuevas Jesús Ramírez Cuevas